Damas y caballeros, recuerden que el estrés y la tristeza son nocivos para la salud. Así es que todo mundo bailar. ¡Échale, primo! En esta vida hay muchas cosas, pero de día no sé conocer. Si ustedes gustan, yo los invito. A mí me gusta vivir de noche. La buena vida se da de noche. No falta nada, consigues todo. ¡Viva la noche! ¡Viva! ¡Viva la vida! ¡Viva! La noche me hace feliz, ni modo. No soy vampiro, soy muy alegre. Así nací y así es mi destino. Soy pachanguero, soy tequilero. Yo soy nocturno de noche vivo. Y a mí me gusta vivir de noche. Y a mí me encanta la desvelada. A mí me gusta vivir de noche. Yo soy un hijo de la madrugada. La, 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 la. ¡Wow! ¡Échale, primo! No soy vampiro, soy muy alegre Así nací y así es mi destino Soy pachanguero, soy tequilero Yo soy nocturno de noche vivo Y a mí me gusta vivir de noche Y a mí me encanta la desvelada A mí me gusta vivir de noche Yo soy un hijo de la madrugada Dame el pizza Tú ganas Bye, baby Yo soy un hijo de la madrugada